Presidenta, muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues primero, comentar que nos da mucho gusto y por eso nos hemos unido a las reservas porque mejoran sustancialmente el bolio que se tenía. Inicio con dos reflexiones. No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Y en el caso de la salud mental, que en todo el mundo sigue existiendo cohesión, es sobre lo que quisiera insistir. Dice el pensador irlandés Clive Staples, de todas las tiranías, una tiranía ejercida sinceramente por el bien de sus víctimas puede ser la más opresiva. Quien nos atormenta por nuestro propio bien, nos atormentará sin fin, porque lo hacen con la aprobación de su propia conciencia. La justificación para limitar o restringir derechos en situaciones excepcionales prevista en los ordenamientos internacionales fue finalmente superada con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado, como ningún otro, planteó que para el ejercicio pleno de los derechos no deben existir condicionamientos. En otras palabras, no se puede deducir ningún otro calificativo relacionado con deficiencias para justificar la restricción de los derechos humanos. En ese sentido, esta Convención constituye el estándar más avanzado sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que tienen una discapacidad psicosocial, y representa una guía invaluable para reorientar la atención a la salud con un enfoque de derechos humanos. Lamentablemente, este número de personas con salud mental están sujetas en ocasiones a medidas coercitivas, y por eso estamos planteando dar este enfoque de derechos humanos en un transitorio que ponemos a su consideración. Estamos planteando en este transitorio, quinto transitorio, sabiendo que no hay recursos, sabiendo que no nos van a dar un peso más, pero tener al menos la visión en la ley de que algo es a lo que tenemos que atender. Este quinto transitorio diría así, para que la Secretaría de Salud coordine la expedición de un programa para poner fin a la coerción mental, a más tardar en los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, pendiente a reducir la práctica de las medidas coercitivas, conforme a lo que ya se está haciendo en otras partes del mundo y con la participación de las personas con afecciones de salud mental, organizaciones civiles y proveedores de servicios de salud en la materia. Dicho plan incluirá al menos el desarrollo, financiamiento y acciones para, primero, la prevención y la identificación temprana de afecciones de salud mental e intervención temprana no coercitiva, especialmente niños y jóvenes, sin estigmatización. Segundo, luchar contra los estereotipos hacia las personas con afecciones de salud mental y, en particular, con la narrativa errónea que cataloga como violentos a las personas con afecciones de salud mental, como lo escuchamos en los debates de la propia comisión. Tercero, combatir la exclusión de las personas con problemas de salud mental, asegurándose que tengan acceso a la protección social adecuada. Por último, proporcionar apoyo social y, en su caso, financiero, adecuado a las personas con afecciones de salud mental para que puedan ayudar a sus seres queridos. Y en esto implica el apoyo a las familias. Cierto que damos que la decisión de un internamiento involuntario debe estar ajena a cualquier interés que no sea el de la propia persona. Por ello, se considera indebido que la Secretaría de Salud por sí sola sea la que determine los términos del internamiento involuntario como se propone en el dictamen. Ojalá que con este enfoque de derechos humanos se apoye el quinto transitorio que tiene una visión de evitar la cohesión mental que, aunque se diga que no es cierto, está ocurriendo. Tal lo es que aún en los países más adelantados se está demostrando que muchos pacientes con salud mental, y más en aquellos con internamientos, están recibiendo medicamentos y tratamientos fuera de su propia voluntad. Es cuanto, Presidenta.